Muchas gracias, señor presidente. Quisiera agradecer la comparecencia y, al mismo tiempo, la sinceridad. La verdad es que yo, a diferencia de mis anteriores compañeras, me siento absolutamente complacido de su intervención. La verdad es que ha dado usted plena satisfacción a las expectativas que yo tenía de su comparecencia. Es decir, ¿qué se puede esperar si no de representante de las entidades financieras de este país después de su comportamiento en la creación de la burbuja y en el sálvese quien pueda de la burbuja? La verdad es que, claro, pedirle a usted otra cosa hubiera sido pedirle al agua seca y, por lo tanto, yo le agradezco sinceramente su sinceridad. Fíjese usted bien lo que nos ha dicho. Me ha recordado usted cuando ha dicho que no es las entidades financieras y el sistema hipotecario la causa de la crisis, sino que la causa de la crisis es la crisis. Sí, es evidente. Sí, es verdad. Me ha recordado usted los partes sanitarios en algún momento. Dice, murió de paro cardíaco. Y eso sirve cuando le cae a uno un camión encima, cuando tiene un shock aséptico o cualquier cosa. O sea, siempre, siempre, al final, lo que le falla a uno es el corazón. Por supuesto, la crisis. Pero, la verdad, a estas alturas, querer negar el papel del sobreendeudamiento privado, en el cual no únicamente, pero de manera principal, ha tenido algo que ver el comportamiento de las entidades financieras en relación también al mercado hipotecario, no tanto para las familias, pero sí para quienes alimentaron la burbuja, creo que es negar bastante la evidencia. En todo caso, yo le quisiera hacer unas preguntas para ver si la he entendido bien. Usted ha insistido en mantener el actual modelo hipotecario, vinculando ese modelo hipotecario al acceso a la vivienda, como si ese, el de la propiedad, propiedad con préstamo y con garantía hipotecaria, fuera el único camino que este país debe esperar en el futuro para que sus ciudadanos accedan al derecho a la vivienda, como si no hubieran otros mecanismos que fueran, por ejemplo, desincentivar el acceso a la propiedad, no facilitando créditos en determinadas condiciones, porque no, e incentivando al mismo tiempo el acceso a la vivienda en régimen de alquiler, que creo que se ha olvidado usted decir, cuando ha comparado países con el nuestro, que es, sin duda, una manera tan digna como cualquier otra que tienen los europeos de acceder a la vivienda. ¿Se ha planteado usted que esa estructura de acceso a la vivienda en España tiene algo que ver con la escasa política de incentivo de la vivienda de alquiler y con el incentivo a los préstamos hipotecarios para acceder a una falsa propiedad, en algunos casos o no propiedad, en otros casos una falsa propiedad, como se ha visto en estos momentos? En segundo lugar, la siguiente pregunta. ¿Insiste usted mucho en el buen funcionamiento del mercado hipotecario, sobre todo basando en que los bajos tipos de interés han permitido el acceso de los españoles a la propiedad? En ese buen funcionamiento del mercado hipotecario usted incluye también algunas prácticas, por ejemplo, la concesión de hipotecas por encima del valor de tasación, incluso, como se ha visto en la anterior comparecencia, por estudios realizados por expertos, por el 120 y 125% del valor de la tasación? ¿Incluye usted en el buen funcionamiento del mercado hipotecario el hecho de que se hayan puesto en práctica hipotecas con garantías cruzadas, especialmente para los inmigrantes, que cuando uno de ellos deja de pagar esa hipoteca comporta riesgo de pérdida de la vivienda para el conjunto de los que fueron incorporados a ese peculiar sistema? ¿Incluye usted también en esas buenas prácticas del mercado hipotecario las adjudicaciones de los bancos como acreedores por precios bajísimos, para luego la comercialización por un precio superior, sin revertir ese beneficio en el que se queda después con el crédito latente y que responde con él, con su patrimonio presente y futuro? ¿Incluye usted también en ese buen funcionamiento del mercado hipotecario haber alimentado, a través de ese crédito hipotecario, no la compra de viviendas para su uso como primera vivienda, sino toda la burbuja de especulación sobre el suelo? ¿O a lo mejor hemos entendido mal el resto de los españoles y ese sistema de financiación de las entidades financieras de sobreendeudamiento, buscando al mismo tiempo capital en los mercados internacionales, no para financiar el acceso a la vivienda de las familias, sino para financiar procesos especulativos importantes? ¿Eso no se ha producido? ¿Eso no forma parte también de ese buen funcionamiento del mercado hipotecario que usted dice? La verdad es que nos hemos quedado con esas dudas porque, claro, si usted dice que funciona tan bien, se supone que también comporta ese funcionamiento positivo todo ese tema. ¿Son conscientes ustedes las entidades financieras que han sido un factor clave, clave, para facilitar la llegada a España de capital blanco, gris, negro y rojo, es decir, dañado por el crimen, para especular con la vivienda gracias a esa facilidad de acceso a crédito barato? ¿Tiene algo que ver Lloret y algunas de las otras cosas que han pasado en el litoral mediterráneo con ese buen funcionamiento del sistema financiero y especialmente del mercado hipotecario a que usted nos refería? Otra pregunta que me gustaría plantearles. Usted ha hecho referencia a la morosidad del 3,63% de los particulares y al impacto que eso supondría el establecer cambios en el sistema hipotecario en estos momentos. Pero me ha parecido que usted obviaba que gran parte del agujero provocado en los balances de los bancos no viene provocado por la morosidad de esas familias, sino viene provocado por la morosidad de las inmobiliarias, a las cuales parece que ustedes han aceptado fórmulas, si no idénticas, parecidas o iguales a la dación en pago. La dación en pago se acepta en estos momentos a las inmobiliarias y, en cambio, no a las familias. ¿Nos puede usted explicar si eso también forma parte del buen funcionamiento del mercado hipotecario que usted nos propone continuar en el futuro? Y, en relación a ese tema, ¿tienen ustedes calculado el importe de créditos que ustedes han condonado como consecuencia –condonado no sería la expresión– han asumido como consecuencia de la dación en pago a esas inmobiliarias? ¿Qué importe tendría y qué comparación eso supone en relación a lo que comportaría que una parte de los que en estos momentos son créditos con garantía hipotecaria y de las familias pudieran dejarse de abonar? Disculpe, esto no estaba previsto. Por último, una cosa importante. Ha insistido usted en el tema de fondo, claro. Aceptar en estos momentos la dación en pago con efectos retroactivos supondría poner en riesgo el funcionamiento de los títulos hipotecarios, de las cédulas hipotecarias, por un importe global activo superior a 600.000 euros en estos momentos, 600.000 millones de euros en estos momentos. Insisten ustedes mucho en ese factor, porque dan por supuesto que eso incentivaría el impago. ¿Se han planteado alguna vez que la dación en pago comporta la pérdida de la vivienda habitual y, por lo tanto, es muy difícil que nadie quiera incentivar esa manera de salirse del crédito porque posiblemente deja de pagar el crédito para liberarse de por vida, pero lo hace a cambio de no tener una vivienda en la que vivir? ¿Estamos hablando de vivienda habitual? ¿Se han planteado ustedes que a lo mejor esa previsión que hacen de impago, de incentivo de impago, no sería tal y que planteándola para las situaciones que les estamos planteando a algunos supondría un equilibrio más justo que el que está en estos momentos, que aceptan ustedes la dación en pago para las inmobiliarias y no para las familias? Y, por último, ¿son conscientes ustedes que cuando ponen en valor el informe de la Unión Europea sobre el impacto del decreto ley 27.2012, que dice literalmente que nos felicitamos de lo poco que ha hecho el decreto ley porque no va a suponer ningún impacto en las entidades financieras? Ase, en su contrario, están diciendo que precisamente porque no supone ningún impacto, la causa de que no supongan ningún impacto es porque prácticamente no ha tocado en nada la capacidad de las familias para acceder a una solución en la vivienda. Es decir, ¿no se dan cuenta ustedes que cada vez que utilizan el argumento de ¿nos parece bien la legislación que aprueba el Gobierno porque no afecta a los bancos? Ase, en su contrario, están diciendo ¿nos parece bien porque no resuelve el problema de las familias? Muchas gracias.